Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo, levantando las manos De aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá Todo el mundo cantando De aquí, pa' allá Revantando las manos De aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá Todo el mundo cantando De aquí, pa' allá Oh, 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 oh Contra mujer tienes que gozar Oh, 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 oh De aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye, chico, tú sabes cómo se baila el ritmo ¡Saltando! 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 Loco, loco, loco todos me dicen que estoy un poco loco ¡Hey! Tú bien sabes mi vida, qué loco, loco, yo estoy por tu amor Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco Tú bien sabes mi vida, qué loco, loco, yo estoy por tu amor Las noches son largas y loco, loco, estoy por ti Mi vida ya no vale nada y loco, estoy de amor Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy por vos Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy por vos Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy por vos ¡Muchas gracias!